Música Entender que a vista y paciencia de todo el mundo viene la flota china a elevarse los recursos del ecuador China pasa por todo el mar, chupando el mar y vienen y se instalan frente al ecuador viene la corriente de Hubble la corriente de Hubble trae toda esa riqueza marina del sur que llega hasta Galápagos esta flota se pone ahí como cortina 260 barcos, barcos nodrizas, barcos cargueros barcos de abastecimiento y se están chupando los recursos naturales nuestros hay que iniciar una ofensiva diplomática del más alto nivel el Galápagos es patrimonio de la humanidad el Galápagos es la fábrica de peces que nosotros los cuidamos tenemos una reserva marina de 45 millas a la redonda es la segunda reserva marina más grande del mundo y entonces cómo entender que a vista y paciencia de todo el mundo viene la flota china a elevarse los recursos del ecuador ¡China! ¡Gracias! 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 Parcos pesqueros, buques de abastecimiento y de bodegaje forman parte de las 260 embarcaciones sobre todo de bandera china que desde hace más de 10 días se encuentran en los límites de la zona exclusiva insular en este marco el comando de operaciones navales vigila con aeronaves y con corbetas misileras las actividades y el trayecto de esta flota haciendo el patrullaje en nuestros mares jurisdiccionales no hemos tenido presencia dentro de la zona económica exclusiva hasta abril del 2020 las 260 embarcaciones permanecieron aquí alejadas de las Islas Galápagos posteriormente iniciaron un recorrido hasta el sur de Perú donde permanecieron hasta el mes de junio ahora en julio se encuentran en los exteriores de la zona económica exclusiva insular y continúan su trayecto hacia el oeste el motivo, la pesca son embarcaciones grandes que utilizan y tienen toda o apetecen todas las especies marinas biólogos recomiendan ampliar la zona exclusiva insular de manera que muchas más especies sean cubiertos por la protección real de la reserva el monitoreo es constante para evitar que las embarcaciones ingresen a las 188 millas y realicen pesca ilegal tal como ocurrió en 2017 con el buque también chino Fujuan Yuleng 999 que ingresó a la zona exclusiva de Galápagos ilegalmente con 300 toneladas de pesca es una embarcación que servirá como parte de los buques de apoyo el buque chino ingautado en 2017 se estrelló en junio pasado contra el muelle de la armada en el sur de Guayaquil Luis Alfredo Zúñiga 24 horas dos razones una conocen el derecho del mar conocen la zona económica exclusiva de cada país porque es internacional es decir si saben las fronteras como están establecidas en el mar de acuerdo a la combe mar no van a ingresar y si ingresan pasará lo que ocurrió en el 2017 será incautado para eso tenemos parte de la flota naval ecuatoriana conformada por corbetas guardacostas avión que realiza el patrullo y la exploración marítima de forma permanente ¿por qué? todos los días impido a Ismael García registrado de la propiedad del cantón Santa Cruz en Galápagos porque las islas están pasando por un problema muy serio el problema serio es que la economía está al límite Galápagos vive el turismo y lamentablemente pues por el tema del COVID de la pandemia aún la actividad está muy restringida y de paso hay que aumentar otro tema más que lo comentaremos luego con el invitado el abogado García y esto es la pesca que está al borde de lo ilegal de la flota china comencemos con el tema económico ¿qué se puede hacer en Galápagos? oiga porque es muy difícil realmente abrir de par en par las puertas de las islas para que nuevamente se reactive el turismo ¿no? ¿cómo está Jimmy? buenos días Omar buenos días y todos los que nos sintonizan a esta hora ¿sí? bueno tenemos un problema económico gravísimo en Galápagos usted ya lo dijo dependemos básicamente del turismo acá más del 80% depende directa o indirectamente del turismo el resto lo cubre el sector público y el sector pesquero antes de iniciar todo esto yo le quería hacer una pregunta Jimmy ¿usted en algún momento ha hecho trueque? no en algún momento de mi vida sí cuando era pelado seguramente sí claro claro pues bueno lo invito a Galápagos a hacer trueque es tan de la debacle económica que existe aquí en Galápagos que ya empezamos a hacer trueque en las redes sociales en los chats privados empiezan ya los ciudadanos habitantes de Galápagos a hacer trueque entre alimentos porque ya no estamos hablando estamos retrocediendo a la época de los incas en donde empezó el trueque a ese nivel ha llegado el problema económico de Galápagos ese es el extremo que ha llegado la economía de Galápagos como le decía nosotros dependemos más allá del 80% del turismo y desde que se inició la pandemia a nivel mundial y aquí en Ecuador se cerraron todos los aeropuertos no ha ingresado un turista eso significa que no tenemos un solo dólar que ha ingresado a la provincia el resto como le decía depende del sector público y del sector pesquero quienes son los que mantienen muy poco medianamente la economía sin embargo el sector público por lo general tiene deudas en los bancos tiene sus familiares hijos estudiando en la parte continental y ese dinero sale de las islas no hay una economía no hay circulante en la provincia que nos hace llegar al extremo de comenzar a hacer trueques entonces la ciudadanía ya se ha manifestado en las calles por dos ocasiones respecto a esto llamándole la atención al gobierno central y a las autoridades de aquí de la provincia para que tomen cartas en el asunto y den por lo menos luces para reactivar la economía definitivamente esto ha pasado más de cuatro meses y no tenemos por lo menos algo que nos indique que esto va a mantenerlo hasta que se reactive el turismo hemos propuesto los ciudadanos la Junta Ciudadanas ha propuesto varios métodos para poder reactivar y una de las más principales creo yo y que puede medianamente sostener para hacer una economía circular en la provincia es la pesca de altura la pesca de altura que por ahí algunos conservacionistas saltaron dijeron que no que tiene mucha incidencia y eso es mentira realmente los pescadores tienen una mínima incidencia en tema de la pesca de altura que es con el patio oceánico y nos ponemos a pensar en este momento para quien cuidamos porque afuera de la reserva marina hay más de 250 barcos una flota inmensa de flota de pesqueros chinos que se están llevando es increíble lo que usted puede ver en las bodegas de esos barcos peces protegidos dentro de la reserva marina y ellos se los llevan pero aquí tenemos una una pesca artesanal de aproximadamente unas 20 30 fibras que salen a hacer sus pescas y esas que las mantiene la economía en Galapagos adicional a eso en este momento tenemos la pesca de la langosta y no tenemos el transporte para llevarlo a la parte continental y poderlo comercializar no nos garantiza el Estado por lo menos no nos garantiza el Estado por lo menos que esa pesca salga al continente y pueda ser comercializada mucho tiempo en los refrigeradores congeladores se daña la pesca pero abogado abogado pero cuál es el problema para el transporte porque ahí si con las medidas de bioseguridad no debería haber problema para movilizar la langosta al continente el problema que no existe una frecuencia normal de aviones de Guayaquil Galapagos o Quito Galapagos para poder sacar esta mercadería estos productos lo que nosotros solicitamos es que un avión del ejército se haga cargo del transporte de esta carga pero no definitivamente la falta de gobernabilidad y de decisiones administrativas en la provincia la falta de interés por parte del gobierno central y todo lo que sucede con la clase política involucrada en presuntos actos de corrupción y tienen investigaciones de asociación delito de delincuencia organizada hace que esta sociedad no tenga esperanzas de que el gobierno o las autoridades tengan alguna alternativa para reactivar la economía abogado García al referirse usted a que deberían autorizar por ejemplo la pesca de altura es la pesca deportiva ¿verdad? ¿a esa pesca se refiere? no, no, no hay una pesca artesanal que se llama el empate oceánico algo parecido al palangre pero es modificado para que tenga menos incidencia dentro de la reserva marina sin embargo no, no, no no permiten la captura de estos pelágicos pero si a vista y paciencia del mundo entero tenemos una flota inmensa que se lleva todo tanto así ustedes me imagino que ha de haber visto o leído en las noticias que un tiburón ballena llamado Esperanza que estaba monitoreado por las organizaciones de conservación ha desaparecido raro una bodega de los barcos chinos ya está en una bodega de los barcos chinos seguramente debe de ser debe de ser porque esta flota tiene plantas industriales de procesamiento es completa son islas que permanecen por meses estacionadas fuera de la reserva y quien sabe que ingresen dentro de la reserva y llevarse toda la producción de pescado Buenos días les saludo Omar Jaén y que respuesta les ha dado el gobierno a través del señor Norman Wright a estos pedidos de las fuerzas vivas de Galapagos definitivamente ninguna yo he visto las resoluciones del consejo de gobierno que es un cuerpo colegiado donde están algunos ministros y los alcaldes de los cantones de Galapagos y no no existe ninguna respuesta al pedido al clamor de la ciudadanía que que verdaderamente está ahogado en deudas está ahogado en una economía tan pobre que que de aquí a mañana no sabemos qué vaya a pasar qué vaya a suceder necesitamos reactivarnos obviamente que esta pandemia ha dejado secuelas gravísimas a nivel mundial a nivel del continente y peormente aquí en Galapagos realmente si no se pone perdón disculpa continúe continúe disculpe si no se ponen medidas de reactivación nosotros no queremos que nos regalen bonos ni tampoco que vengan a darnos créditos de 5 o 10% eso no es reactivación económica eso es endeudarse más y no queremos endeudarnos queremos trabajar Galapagos tiene unos habitantes solidarios trabajadores que necesitan en este momento necesitan producir y la única manera de producir en este momento o el sector que puede producir y mantener medianamente la economía es el sector pesquero en este momento lo que nos das la segunda que te hasta vamos CC por Antarctica Films Argentina